de la ciudad de Medellín. Vamos a seguir con pronóstico de tiempo lluvioso, no solo en Medellín, sino también en subregiones al norte de Antioquia. Leonardo, y según se ha dicho, esta temporada de lluvias, pues, iba hasta junio, pero tengo entendido que se va a extender un poco más, casi que vamos a empatar con la segunda. Bueno, lo que pasa es que tenemos el inicio de la deporada de ondas tropicales, esa condición, digamos, acentúa las precipitaciones más hacia el norte de Antioquia, por tanto, pues, se vería como un empate entre la temporada de lluvias y la temporada de menos lluvias que inicia en el mes de junio, a mediados de junio entramos a la temporada de menos lluvias. Pero entonces, leo, usted siempre ha sido tan claro y además bien preciso, porque uno se aterra, cuando hablábamos con usted hace dos meses, usted nos decía, eso va a parar hasta junio y de pronto, y dicen, ay, no creo, pero mire, está cumpliéndose su pronóstico. O sea que, ahonando en lo que dice Pablo, puede que vaya más allá de junio y puede ser julio la temporada de lluvias. Sí, señor. De hecho, en términos de previsión climática, vamos a tener precipitaciones por encima de lo normal, específicamente en subregiones como el Urabal, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, para el mes de junio. Para el mes de julio también está previsto que tengamos en algunas subregiones precipitaciones por encima de lo normal. En el mes de junio sería entre un 20 y 40 por ciento, en el mes de julio inclusive podemos alcanzar un 60 por ciento. Inclusive el Valle de Borra estaría dentro de este porcentaje de lluvias por encima de lo normal. Leonardo, según las mediciones del CIATA, estamos viendo que está cayendo mayor cantidad de agua en las lluvias, en estos aguaceros. ¿Qué está pasando? ¿Este fenómeno a qué se debe? Bueno, recordar que estamos en mayo, que es el pico de la primera temporada de lluvias, es decir, estamos hasta el momento dentro de las condiciones normales, es decir, lo que llueve históricamente en mayo, salvo algunas subregiones como el Urabal, donde sí ya a esta fecha tenemos excesos en las precipitaciones. En el resto del departamento, hasta el momento, vamos en condiciones normales. Pero ¿por qué tenemos esa sensación, Leonardo, que los aguaceros son más fuertes, que cada vez que llueve hay que estar preparado para un torrencial? Digamos, lo que respecta de las lluvias en los últimos 15 días, sí tuvimos una situación anómala y es una condición de vientos e ingreso de humedad desde el Pacífico. Esta situación, digamos, fue la que ocasionó esas precipitaciones intensas, eventos extremos asociados a tormentas eléctricas, granizo y lluvias torrenciales. Leonardo, cuando hablamos a temporada de ondas tropicales, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿en la cotidianidad en qué nos afectan esas ondas tropicales, vientos o cómo es? Para el departamento de Antioquia específicamente, la temporada de ondas tropicales tiene una incidencia indirecta. Ellas pueden, digamos, están dentro del primero de mayo hasta noviembre, están activas. La temporada de ondas tropicales y huracanes en el Atlántico, en la medida en que ellas avancen, van a generar nubosidad, inestabilidad y precipitaciones. Entonces, va a depender de la forma en que ingresen al país. Por ejemplo, hace dos días tuvimos el ingreso de la primera onda tropical. Como ustedes vieron, acentó las precipitaciones en todo el departamento de Antioquia y también en la región andina, región caribe. Recuerden que la región caribe en esta época entra en la primera temporada de lluvias de ese sector. Doctor, hay personas que dicen, funcionarios incluso, que es la peor época de lluvias de la vida. Dicen, no, estamos ante un fenómeno que hacía 20 años no se presentaba y ha llovido como nunca. Esto es histórico. ¿Es verdad? De manera análoga, la comparación que hemos hecho no, no tiene comparación con otros fenómenos, es decir, con otros fenómenos de la niña. No ha estado ni por encima ni cercano. Digamos, estamos de alguna u otra manera, hay excesos de precipitaciones, hay mayores eventos extremos, pero nos encontramos dentro de esas condiciones de una temporada lluviosa. Sí, sí hay excesos, pero está normal. Cabe resaltar que estamos bajo la influencia de un fenómeno de la niña, que puede ir hasta, digamos, de acuerdo a la proyección, hasta mediados de junio, julio. Leonardo, pero ese tema es que no sé si de pronto se puede ver influenciado por el asunto que ya no tenemos casi que temporada seca, ¿no? Siempre hablamos de menos lluvias, lluvias, ya no hay temporada seca, entonces quizás eso pues genera esa percepción de... Esa es la condición de nosotros por estar en el Ecuador, no tenemos estaciones sino una estacionalidad. Y precisamente está muy bien lo que dices, que tenemos temporada de lluvias y de menos lluvias, eso quiere decir que es posible que durante todo el año llueva, que llueva menos o que llueva más, digamos, lo acentúa la época del año. Bueno, preparados para todo un año de lluvias, Leonardo, ¿cuál es la recomendación precisamente por esta incidencia de las lluvias para las autoridades del riesgo desde el IDEAM y en general para las poblaciones que están en estas zonas que tienen mayor alerta? Y recuerden que tenemos un trabajo mancomunado con el DAGRAN, el DAGRAN pues se encarga de activar todos los comités municipales de gestión de riesgo, también tenemos activos los comités, el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, donde se le hacen las respectivas recomendaciones a las entidades. Así mismo, estar muy atentos a toda la información que se genera desde el IDEAM, digamos, la sede central, desde los informes que generamos operativamente desde el Centro Regional de Pronósticos y Alertas de Antioquia y de las recomendaciones, por supuesto, desde la Gobernación y desde el DAGRAN. Leonardo, sí. ¿Y qué tanto está influyendo la variabilidad climática en que tengamos estos fenómenos intensos, porque han sido así catalogados más extremos durante estos días? Pues digamos, en términos de variabilidad climática estamos bajo la influencia de un fenómeno ENSO, o sea, un fenómeno de la niña en fase fría, pero también tenemos otros sistemas que modulan esa variabilidad en menor escala temporal, ¿qué quiere decir eso? Pues que siempre estamos bajo la influencia de la variabilidad dependiendo de las condiciones meteorológicas del momento. Doctor Leonardo, viene junio y es una época de verano, a esta hora nos ven las mamás y están esperanzadas de que haya un veranito para salir a vacaciones con los niños, un solecito, ¿será que va a haber ahí, como lo que llama Paula, un espaciocito para que los chicos salgan a disfrutar del sol? Sí, es muy probable, es decir, cuando hablamos de la temporada menos lluvias es muy normal y dentro de esa variabilidad que hayan días secos. De hecho, para este fin de semana esperamos que haya una leve disminución, por lo menos en el Valle de Aburrat, de las precipitaciones. Así es la buena noticia. Entonces, es muy probable que tengamos un leve receso hacia el fin de semana, estamos modulados por las ondas tropicales. En la medida en que ellas vayan llegando vamos a tener mayor condiciones de nubosidad, mayor probabilidad de lluvias y en algunos casos podrían desencadenarse eventos extremos, estar muy atentos subregiones del Urabá antioqueño, bajo Cauca Nordeste Norte, bajo esta condición. Y no vean, buena noticia para este fin de semana, para que aprovechen el solecito. Leonardo, el cambio climático y todos sus efectos, ¿qué tienen que ver con estas olas tropicales y con todos estos fenómenos que estamos viviendo? ¿Lo estamos sintiendo? Pues digamos, el pronóstico de ondas tropicales para esta temporada no está tan fuerte en términos generales, en comparación a lo que se había pronosticado el año anterior. Se espera en promedio cinco huracanes que lleguen a categoría mayor y aproximadamente 17 ondas tropicales. Es, digamos, una situación normal en el Atlántico, no está ni por encima, está un poquito por encima, pero es más o menos lo que proyectan los diferentes centros internacionales en términos de este pronóstico de temporada de ondas tropicales y huracanes. Digamos, en el momento estamos bajo la influencia de la variabilidad climática a escala interanual, que quiere decir que estamos influenciados bajo el fenómeno de la niña y otros sistemas. Entonces, seguramente el calentamiento sí tiene alguna repercusión en el aumento de estos eventos extremos y en algunos casos de la intensidad de los mismos. Leonardo, ¿esas ondas tropicales pueden influir en tormentas eléctricas para nuestro territorio? ¿El tema del granizo? No sé si tenga que ver si también hay una alerta con eso. Es muy posible que cuando avance la onda tropical tengamos eventos extremos asociados a tormentas eléctricas, en algunos casos granizos y lluvias intensas. No sólo por ondas tropicales, sino también hay otros sistemas que afectan especialmente a Antioquia, hacia el Pacífico, que tendrían que ver con esas lluvias intensas al norte del departamento. Doctor Leonardo, en 10 días va a haber elecciones. ¿Cómo va a estar la temporada ese día, ese sábado, ese domingo, para el tema del pronóstico? Está un poquito largo el horizonte del pronóstico, pero hasta el momento lo que tenemos es pronóstico de lluvias. ¿Lluvias? Sí, señor. Vamos a ver. ¿En las horas de la tarde? En horas de la tarde. O sea que es mejor madrugar. Es mejor salir a botar muy temprano en la mañana. Esa es la recomendación y con su sombrilla. Ahí está entonces el pronóstico, se vienen más lluvias, especialmente para el norte, en la zona de Urabá va a estar muy afectada según el pronóstico que nos entrega Leonardo Ruález, meteorólogo del IDEAM. Gracias, Leonardo. Siempre bienvenido por acá. Gracias. Sin lluvia. Gracias.